¡Ay, suave! ¡Venga! ¡Uy! Tú ya haces lo mejor. ¡Muy bien, suave! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Qué puede! ¡Qué puede! ¡No se apaga! Y así nos vamos, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Sube! ¡Qué mal! Tú ya haces lo bien. ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Aguanta ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Trrr! ¡Trrr! ¡El regolito! ¡Trrr! ¡Trrr! ¡Trrrr! ¡Trrr! 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 ¡Las tortugas! ¡Las tortugas! ¡Trr! ¡Trrr! ¡Sube! a la mañana más ahora descansa que te acabas de tomar el grano y esta garrillita no se puede forzar tanto